Música 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 Ya me dijeron que querían que hiciera este video desde hace mucho me dijeron que el escorpión me haga ese video de las 100 preguntas en 5 minutos ay pues es bien fácil pero me estaba dando mucha flojera y este tenia muchas mujeres que estarme dando entonces tenia este pues muchas ocupaciones no basicamente pues yo soy un dios y omnipresente y super potente y por eso no lo hacia pero ya pues por fin se les hizo este soy un dios tambien humilde y por eso les voy a responder asi que vamos a hacer este pinche reto viral 100 preguntas en 5 minutos eso si este gánsters a ver aqui esta el cronometro en 0 y arranca tiemporale que piensa la esposa de el señor morti es de ti seguramente me desea que pasara con el escorpión en un futuro se ira presente en nuestros corazones y nuestros calzones tu secreto mas grande este me mide 17 cm cuando esta dormida la verdad las cosas como son otra transformacion del escorpión eh si proximamente ah caray eso si me interesa eh porque no subes a los admiradores al volante porque me dan hueva cuan grande es la extensión de tu personalidad eh dos puños cabeza libre cuando esta dormida porque ya no tienes un lenguaje tan florido y bonito como antes como chingados no minche verga cola cul pedo pis todo dios tiene una biblia cual es la biblia del escorpión ah la dorada como fue que conseguiste ser el dios del internet porque yo cree todo y pues el creador es el chido al final del dia esta cosa es real hijo porque nunca puedo encontrarte para mostrarte que puedo imitar tu voz pues porque hueles feo me das asco cuando subiste a galancia quien se dio a quien yo a ella que hacias en el año 1351 a las 3 22 de la tarde estaba echando hueva porque no puedo comprar tus mascaras en estados unidos porque eres pendejo porque cojiste esa voz del escorpión dorado no la escogio la voz me escogio a mi la neta es una mamada esto wey nos salvaras de la tercera guerra mundial no me das hueva tu hubieras sido de ti sin tu jefe el whatever quieres ese pendejo no te cansas de estar chingando no 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 tranquilo algún dia el escorpión se casara pues no porque la tengo tengo el corazon demasiado grande y el miembro tambien para una sola persona aqui les pregunto que hubieran hecho ustedes vas a ir a celaya otra vez o te da frio este oye si mucho pinche frio que vas a hacer hasta nieva pendejo posicion favorita el 69 moderno cuantos bellos tiene en el techo de nuestra deidad 1300 millones te han multado si pero nada mas para ver que se siente no espereme no me estan mas 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 de tripa o de asada en cajones pendejo cuando te vas a chingar tu madre vas en coche o que este pregúntale a la tuya pinche puto de mierda cual es el señor de la tienda quien es ese pendejo wey tengo muchos señores de la tienda yo ya te adverti wey que banda de rock te gusta mas es que calo nos sorprenderias con mas contenido o nuevos escorpiones a huevo siempre cada semana pinche idiota dos videos nuevos cada semana cuantas veces al dia te tocas viendo los videos de Alex Montiel ah pues los que sean necesarios asi wey pinche excitante son bien calientes como es que tiene tantos millones escorpiones ah pues porque estoy cabrón y porque estoy bien sabroso y bien rico cuando sale tu serie animada en algún momento del 2020 tienes pelas en el ombligo si quisieras que el crew vuelva o de plan ya no me vale merga ojala se mueran todos cuando tuviste la parecha jamas cabrón pendejiga tu madre como fue que un yo tan inalcanzable como tu terminó ante nosotros unos pobres mortales ah porque soy humilde ya lo he dicho varias veces pendejada mas grande de tu vida estar haciendo este pinche video idiota ah mamoncita mija que personaje te dijo que no se sube al volante nadie me dice que no yo les digo a todos que no pinches imbéciles donde nació la frase peluche en el estuche aqui mira peluche en el estuche jaja jaja salir en el video no santa madre ahorita vemos que pedo cuantas novias has tenido en toda tu vida ay cabrón no las cuento como novias mas bien las cuento como amantes aaa como 27 yo fabrico mis propias opciones porque tan desnalgado cual desnalgado pendej estoy bien pinche nalcón quieres ser mi amante depende como esta sabrosa tal vez cuantos palos aguantas en una noche pues pregúntale a tu jefa desde cuando andas con Adal Ramones quien es ese pinche hinchada asi que cabroso nunca he andado con el Alex Montiel te gana los chingadasas? no mames a mi no me gana nadie que se armen los pinches chingadasas un fatecho encabronar? un chingo cada vez que los veo no mames me encabronan esos pinches tomando fotos y temblando todos todos idiotas ay no la tomes ay salio este ay no mames salio bien fe yo que culpa tengo pinches imbeciles vaya no encuentro fallas en su lógica fantasía sexual? tocarme con este video como fue tu nacimiento? no nací yo siempre he existido un dios se la chaquetea? pues a veces cuando cuando quiero rendirme tributo a mi mismo que fue primero? chabelo o tu? yo vi nacer a chabelo si me acuerdo bien ese dia mayor miedo? que tu hermana un dia ya no me quiera aflojar ya no me faltes al respeto culo o chichis? ah chichis por que eres tan sexy y atractivo? ah pues porque no se eso no se pide asi se nace uno has estado en la carcel? visitando si algunos súbditos que hay entre leslie y tu? cual de todas la leslie polinesia? pues nada mas amor carnal tu tuber favorito? este las que se encueran y ya fueron 5 minutos y ya no me la pelé? bueno hazme las nambas para que no esten chingándome ah yo que haya mas preguntas porque no salio mi pregunta y se van a poner a chingar los pendejos persona con menos like en un video del volante? alison magneto mercurio o manuel rulfo cual sera? cuando vas a la recolanda? cuando no tenga dignidad un dia que la deje en mi casa un rato guardada whoever es tu papa? quien es ese pendejo? el whoever es un es mi puta has pensado vender dildos con molde de tu miembro? ah ya existen varios pero este ah si a ti si te caben que edad tienes? ay no tengo edad yo inventé el tiempo a quien puedes salvar? a drake? dervez? o alex lora? al piche alex lora porque ese si tiene talento los demas valen pito si te pudieras casar con marta y gareda o carla sousa a quien? pues un dia y un dia osea me caso con los dos pero la atiendo una un dia y otra otro dia podrías hacer un video sin grosería? ay pues los he hecho un chico de veces nada mas que no los he subido cuales son las limitaciones de tu divinidad? ah las limitaciones nada mas es este cuerpo carnal que a veces se cansa pero pues que sigue dándole sabroso a la vida de donde sacas tantas mamadas? de tu mamá a veces me las da diario que hace el escorpión en sus tiempos libres? me admiro en el espejo para ver mi perfeccion te han intentado partir tu madre? jamas lo han logrado ni siquiera se atreven porque saben que es una falta de respeto al mundo putazos o que? putazos o que? cuantas duras haciendo el delicioso? digamos que el numero de tiempo que yo decido que se merece una sabrosa venirse tantas veces cual ha sido tu trabajo mas culo en la parte de youtube? ah pues las convivencias con los fans a veces huelen feo dicen muchas pendejadas pero soy bien humilde cabron por eso estoy ahí que labor social te gustaría hacer pero no has podido? un chingo cabron me gusta ayudar un chinguero a la gente wey y asi que este siempre lo voy a hacer a veces de forma pública y a veces de forma anónima o privada pero hay un chingo así que este formense no hay pedo alguna vez has dudado de tu sexualidad? solamente cuando me veo al espejo digo ah cabron no soy yo ya no hay pedo harias un trio? he hecho un trio, un cuarteto, un quinteto hasta una pinche banda, una arrolladora banda limon el otro de ahí como fue tu primer beso? mi primer beso? ah cabron es que fue como triple tenia a diferentes mujeres en diferentes partes de mi cuerpo entonces no puedo no osea múltiple podríamos definirlo puedo ser tu hijo? jamas alguna vez te has sentido agotado de hacer el escorpión? como que de hacer el escorpión? no preguntas pendejadas pinche idiota te gusta el pan? si eres la concha si jajaja pero de tu madre la matis de fuego es mas poderosa que tu? pues es un pinche aborto de escorpión esa chingadera gustan las peliculas en ingles o te gustan dobladas? a ti te gustan dobladas y a tu hermana tambien pinche idiota mejor capitulo de escorpión al volante con que? pues no se cabron ustedes son el mas visto es el de carla sosa no se si sea el mejor pero es el que mas este lo han estado pinche compartiendo por todas partes porque borraban el video de bárbaras de rechil y muchos mas? pues por pinches limitaciones del pinche tutu wey que ah que la musica ah que sale una imagen no se que ay tiene restriccion en tu pais ah que puras pendejadas wey mames quien o que ser del universo tiene fuerza o poder similar al del escorpión dorado? las puchas palpitantes de las quesadillas cuanto te mide el peluche? depende de la epoca del año porque a veces que me da calor tienes secretario sexys? un chingo cabron así con sus nalguitas y sus chichitas la picadura de escorpión dorado es mortal? pues si y no pregúntale a tu vieja has comido chetos con yogur? jamas que asco pichas preguntas pendejas para eso quedo antes de hacer este video cabron? no mames vas a la chingada síganme en las redes sociales wey y ya wey por favor busquense algo que hacer en su pinche video porque estan de la verdad no mames cabron para eso tengo la pinche humildad y todavía que vengo con mi peluche en el estuche y me dejo de coger a tantas viejas por estar grabando estas pendejadas nada es porque una pinche bola de idiotas me pregunten puras idioteses que ya me han preguntado una y otra chinguen a su puta madre no mames pito para todos yo invito i i ¡Suscríbete al canal!